Gracias, gracias señor Presidente. En primer lugar, en nombre de todo el cuerpo, los que estamos presentes y también de aquellos consejales que no han podido venir, especialmente la consejera ministra de la Fórela, que con el programa de salud no pudo venir, pero que fue una también de las coautoras de esta iniciativa, de poder homenajear. Seguramente serán muchos otros deportistas los que tendrán también su merecimiento. Esto es representativo de muchos otros que siguen una disciplina y que siguen un entender de la vida de un modo diferente. Y un par de cuestiones a resaltar, señor Presidente, que mientras veíamos el video me parece que está bueno que lo podamos en este ámbito reflexionar. Lo escuchaba atentamente en su mensaje a Chispa Vaquera, entendiendo de que no era solo una cuestión deportiva, sino que más aún en estos momentos trasciende e incorpora en su entender las cuestiones sociales, que es fundamental, sobre todo visto desde la solidaridad, en el modo de que una sociedad puede crecer. Lo escuchaba a Patricio, de un desarrollo personal más allá de lo deportivo, lo escuchaba al profesor de artes marciales, a Guillermo Álvarez, hablar de su pasión no solo por el deporte, sino en su representación por la provincia de Jujuy. Escuchaba a Agustina de qué modo se puede transformar de pronto un medio de transporte, como una bicicleta, en un medio representativo tanto para el desarrollo de ella, como seguramente para el ejemplo de cientos y miles de jóvenes que hoy seguramente estarán mirando esta disciplina desde otra perspectiva. Y escuchaba también atentamente a Camila, y quisiera resaltar de Camila algo que ella mencionó, y que tiene que ver con el tema fundamentalmente de la actitud. Seguramente ella esto lo trae incorporado por una cuestión familiar, por la cuestión de su papá, y que tiene que ver con algunas cuestiones que uno va aprendiendo en la vida y que cada uno en algún momento también recibimos enseñanzas. Yo recuerdo que mi padre decía que cuando nos acostamos a la noche, a la mañana siguiente, solo tenemos un modo de levantarnos todos, sin distinción de clase social, sin distinción de razas, sin distinción de clases económicas, y que la única manera que teníamos era despertarnos y él abriendo los ojos. Pero que en el momento de levantarnos, cada uno teníamos miles, miles de formas de levantarnos en cada mañana. Y eso tiene que ver con la actitud. Y esa actitud tiene que ver con lo que uno cree de la vida. Decía Gandhi, y era uno de los precursores pacifistas reconocidos mundialmente, que lo que uno cree, si lo cree desde el centro de su alma, de su espíritu, de su corazón, esas creencias en algún punto se terminan transformando en nuestros pensamientos. Si esos pensamientos nosotros los trasladamos a nuestras palabras, esas palabras terminan siendo nuestros actos. Si lo hacemos habitualmente, terminan siendo nuestros hábitos, y esos hábitos se transforman en nuestros valores. Y finalmente, como uno anda en la vida con sus valores, termina forjando nuestro propio destino. Es decir, que aquellos que creen firmemente en lo que se puede hacer, termina siendo su destino. Pero también entender que no solo pasa a ser el destino individual, sino que vivimos en una sociedad en la que necesitamos de estas transformaciones y de estos representantes de nuestra sociedad, para que hoy sea el ejemplo, como seguramente muchos, muchísimos chicos hoy, seguramente serán el ejemplo o seguirán el ejemplo de estos deportistas. Lo que pretendemos siempre en estas sesiones es tratar de visualizar, quizás reducidamente, quizás en un sentido hasta los reduccionistas, solamente con algunas personas, porque tampoco se puede, lo podemos hacer con todos nosotros que seguramente lo merecen, pero que esto nos permita que se visualicen que hay personas que realizan una actividad desde la actividad, pero que también proyectan valores, esperanzas, actitudes, sacrificios, como seguramente lo debe haber tenido cada uno de ellos en su disciplina, para llegar a donde llegaron. Y que no es producto de las casualidades y de la naturaleza. Uno se prepara en la vida, consciente y a veces inconscientemente, por los valores que uno adquiere. Yo no dudo que la humildad de Patricio debe venir de su familia, yo no dudo que la actitud de Camila debe venir de su familia, yo no dudo que Chifa debe haber adquirido valores de su padre, yo no tengo duda que Agustina en algún paso de su vida tendrá incorporado ciertos valores que le permitieran mantener esta disciplina, al igual que el profesor de artes marciales. Así que en nombre del Consejo, muchísimas gracias y que no tengan duda de que esto no solo lo hacemos por ellos, sino también a través de ellos, por cientos de jóvenes que el día de mañana seguramente tendrán la posibilidad de estar en este cuerpo con otros representantes en el Consejo Deliberante. Gracias, presidente.